Bien, andamos aquí en el momento de Santiago Estamos pasando de un pequeño video A una de las tradiciones emblemáticas de la ciudad de Santiago Vienen tradiciones, coches Son los famosos coches Esto es una tradición aquí en Santiago Hay parte de la cultura de Santo Domingo Un lugar de Santa Vila, Santa Cabeñeca Aquí nos encontramos mire y cubetos Hay unos jóvenes volando chichigua más adelante ya Chichigua que ya ni se vende Esto es un área de parqueo Nadie ustedes sabe, se cuidan, vayan Yelp, llaman ¡Chichigua que ya!